muy buenas parceros de retro streamers estamos aquí en este sábado multijugador con jonathan y con vicente hola amigos horas para jugar nuestro segundo torneo de crafting y bueno recordemos las puntuaciones y vamos 5-4-3 y eso vamos a volver a coger a los mismos personajes segundo torneo y segundo set de carreras y bueno como ya sabéis vicente va a palmar y bueno voy a encargarme personalmente de que pierdes andrés si de hecho vas a ganar tú y yo no vamos calvito que rápido habéis salido los dos desgraciados uy la bombita casi uy pues casi tú también eh andrés me has tirado la bomba a mí si 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 tú no la has visto cuando te has rozado estoy ahí uy la botellita estamos esquivando la muerte todos eh uuuh ese si que la he visto ves ojo alguno se la tiene que comer y no se la ha comido nadie joder la verdad es que bastante mas complicado jugar con personas que con la IA eh la IA bastante sencilla hay que llevar muchos años jugando esto eh si la verdad que somos tres precisamente si si le hemos dado bastante yo eso que noo cabrones oh 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 ay lo he esquivado no te lo has comido no pero esto si me lo como una un abrazo para los dos ahora bueno la verdad es que yo este juego no 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 la botella que he dejado yo eh cabrones la verdad es que yo el juego nunca lo he tenido porque nunca he tenido la play 1 pero en casa de mi amigo Alfonso le dábamos bien de bien eh osea era hemos trabado mucha veteranía en este juego mira lo bonito de este juego bueno años y años pum última vuelta si creo que creo que la palmo yo en la última osea en esta primera yo espero que si me ha salido el nitro que malo el hecho de ponerlo después de la rampa eh además en la rampa esa que tenias que saltar ni el reloj me salvo ahora corre 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 noo no Andres por que por que estoy lejisimo eh si pero pues me ha dado eh y me quiero dar si no casi si me ha salido el guatatay como que he perdido si estabas atomado por saco pero me ha salido la bola y luego el guatatay me he cruzado por al lado que puedes cruzar por por la arena esa si no le ha ido le ha ido de esto he entrado reventando ostras que mal se pone esto vale bien 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 que mal bueno al final al final del capitulo sumaremos actualizamos puntuaciones actualizamos puntuaciones actualizamos puntuaciones no os preocupéis sobre impresionamos en pantalla las puntuaciones me parece un puntito de hecho ahora creo que vamos empate tu y yo no tu has un punto por delante de mi aún no no yo estoy en la medida dos putas vueltas ahí llegando tecnicamente el que te ha jodido sigue yo con la bola no no yo también le he tirado una bola el también de hecho iba yo el primero cuando has tirado tu la bola creo bueno venga no pasa nada seguimos ya empezamos a salir todos bien eh estamos muy pros ya el pingüino ese bueno pingüino foca no se lo que es exactamente la foca no? son focas no? no me estaba fijando de verdad estoy demasiado ocupado no lo se como para fijarme en el escenario ah Vicente no bueno buen bombazo si buen bombazo no te gusta dar me las estoy comiendo todas con patatuelas pues la he tirado por tirar la segunda vez eh lo juro a ver si os la comais alguno yo que voy el primero viene a la bola me ha esquivado joder que bien aquí viene durante un salto a poder ser si pero el primero el primero no no la esquiva nunca aquí tengo mucha diferencia si si una burbuja dices si hay quien tiene el uca uca yo no yo estoy en la no 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 cogí el tete uff que poco falta uff la bola que bien que bien uff me he librado de milagro has vuelto a ganar bueno vas a volver a ganar pero no no lo se no has vuelto a ganar no si tienes pinta que voy a ganar pero tienes pinta que yo voy a volver a ganar es suficiente no 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 corre 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 porque voy a interciar todavía porque voy a interciar todavía no el nitro me lo comí uff 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 me voy a la bola uff espérate que llegues a la meta no vincente ya que acaba de llegar si acaba de llegar uff no se quien ha sido el que ha dejado esos dos nitros pero se ha quedado a gustito torneo nefasto para mi bueno vincente vamos a luchar por el tercer puesto reloj eh me tienen que dar eso osea estoy en la mierda si en realidad si vale bueno no me ha pasado no te he pasado no te he pasado no te he pasado te he pasado porque has venido por este lado hombre porque te he visto uff pues nada en esta he entrado otra vez reventandome en esta palmo yo uff 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 que casi me caigo uff que casi me caigo uff que casi me caigo no puede ser no me han dejado ni llegar no se ha acabado no se ha acabado el sin frutas el sin frutas sin frutas que es una pera buah ha muy llegado de tuyo eh vicente sin comentario eso es peor sin comentario sin comentario tira tira creo que vamos empate ahora mismo vicente no tu no vas ganando de hecho no osea pero en este este lleva 4 puntos ya eh pero el que importa es la clasificación global si si lo global es lo que importa y aun quedan dos días mas eh aun quedan dos sesiones mas de esto osea no no hay nada decidido ni mucho menos amigos hagan quimielas amigos hagan quimielas mi amor los traes a tope eh mi patata no aguanta hola 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 esta es una locura si bueno en esta palmo osea esta no la gana ni la icono que ganas tengo en ti en la de las nubes mira que se ha comido boom aplasta coches eh pero que ya te ha de enmedia Andrés era yo me acabo de chafar el tren porque? no 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 la teatresa la comien a alguien osea habían 2 muy justas Sí, pero a mi no me ha explotado al menos. Sí, ya me hemos enseñado a esquivar las TNKs. A mi no ha explotado la gente. ¡No! Para hablar. ¡Ja, ja, ja! ¡Malditas bombas! Se me sirven para nada. ¿Y antes te he dado los dos? Sí, pero yo no sé tirar las clases. Yo tampoco, y no las tienes para atrás. Yo las he tirado para atrás, porque bueno. Igual si alguien se las come. ¡Hala! ¡Para los dos! ¡No! Me la ha jugado y he perdido. Sin duda de saltar. Voy segundo. ¿Quién se ha caído? No te preocupes, yo iré primero toda la partida y acabaré tercero. Es mismo los superandys. Yo la acabo de joder intentando ir por el atajo. ¿Hay atajo en esta? Hay atajo. Yo no me lo conozco el atajo de esta. No, simplemente es tirar por donde van las vagonetas. Si lo haces bien y vas rápido no te pasa nada. Si no te chafan cuatro vagonetas como no me ha chafado. Paso. O sea, me lo como seguro. O sea, hay malditas pociones de estas. Dadme algo útil. Ahora es dentro del tiempo. No, la poción no. Ah, pues mira. Has abierto para algo. No, estoy en la meta. Te lo juro, estoy en la meta. Andrés, el reloj. No, voy a palmarla. Me ha falta una porque me ha dado la bola estando a diez metros de la meta. Ahora. Bueno, bien. ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Qué llevabas? Nada. ¿Y cómo has llegado hasta ahí? Derrapando. Vale, es que... Don reloj. Sí, pues. Don reloj. Don reloj. Por qué poco. Casi saco un punto inmerecido ahí. He hecho el gilipollas. He hecho el idiota. Esta carrera la he perdido. Bueno, le he quedado último por... Por hacer el idiota. Porque... Cuando veáis el vídeo, veréis que me han pisado cuatro vagonetas. Cuatro. Es que te la he jugado ahí. Me la he jugado porque... Es que me la tenía que jugar. O sea, no me sabe el atajo de esta. Simplemente entras por donde la vagoneta y subes. Pero si vas muy rápido, llegas. ¡Buah! Me caes. Este sí, este sí. En esta palmo también. Nos ha salido rápido. No pasa nada. Mataros de vosotros. Da lo mismo. O sea, todo el rato estoy saliendo bien. ¡Buah! Joder. ¿Estamos así? Ha sido Vicente. Sí. Tengo suerte en la vida. Esta me gusta. Se me da bien lo de las curvas. A mí es que siempre me chapan los barriles eso. ¿Lo ves? Efectivamente. He estado ahí el primero ya. Empecé muy fuerte el otro día y voy a palmar tan fuerte. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! Pues no me ha pisado ahora otra vez porque... ¡No! ¡Ah! Me podías haber esquivado, ¿no? Así como idea. Te podría. Ya me llevó la bola esta. Y este no se lo ha llevado porque tenía la burbuja. He puesto la capa porque pensaba darte. O sea, no voy a engañarte. No sé, no voy a engañarte. Me he puesto... No, no. Aquí no hay piedad. Me he puesto la... Desde luego... ¡Uff! Casi se pokea el juego. ¿Sí? Sí. ¿Por qué has echado el reloj? Pues porque tienes que echarlo. ¿A quién le regalan el reloj siempre? A Vicente. A mí es la primera vez que me lo dan, eh. Ya creo. Sí, antes te ha llamado el reloj a ti. Pero era la primera carrera. No me lo han llamado a mí. Bueno, toma. Me lo comí. Pero no le sentas vueltas. Levanta, Cortex. ¡Vamos! 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 ¡Buah! Me he comido nada. ¡Buah! Pues... Sí. Se ha ido a hablar dos... ¿Por qué? Porque me quedaba uno. Y no iba para ti realmente. Ya lo sé, ya. Es que ha sido justo. Te paso y veo en mi sitio. Bueno, pues nada. Última vuelta. ¿Ya? Sí, tranquilo que estás cerca, Vicente. No te confíes. No, no. Lo sé, lo sé. O me pasa como en la primera. Que me sale... Dos cosas ahí al principio bien. O... Empezamos bien, ya. Al menos. Mierda, joder. Guau. Pues justísimo, eh. El TNT. Me lo como. Me he avisado que lo llevaba. Si no, lo hubiera echado. ¿Dónde está la meta? 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 ¡Dásela, papi! ¡Dásela! ¡Oh, que me he caído! No. ¿Has caído? Casi. ¡Ah! Me ha comido el barril. Me ha comido el barril. Y yo me he comido... ¿Me habéis caído algo? ¡No! ¡No! Bueno, nada. O sea, ya veréis el final tan lamentable de carrera. No, me han gastado los misiles para nada. ¡Vamos! ¡Ah! Guatantá me ha jodido. Me ha jodido fuerte. Dos seguidores. Pues ahí me ha jodido. Hijo de esos. Tenía las diez frutitas y ha durado más. ¡Que mal! ¡Que mal! Llevo dos puntos. Ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está. ¡Buah! Pues he hecho dos puntos yo. Ya está. Hacemos sumatorio de... Uy, perdón. Dale Fittipaldi. Fittipaldi siete. Me parece que me pongo atrás. Primero Yona, claramente. Seis puntos y... Seis puntos hoy. Y tres que llevaban nueve. Y tres que llevaban nueve. Cuatro y... Cuatro. Ocho. Pues nueve, ocho, siete. Está bien. Está bien. Seguimos a un punto. Seguimos a un punto todos. Está bastante igualado, de hecho. Sí, sí, sí. Luego ocho y siete. Bueno, luego si no... Cinco y dos siete, sí, sí. Perfecto. Si no, lo sumaremos aquí. Lo estaréis viendo, amigos. El pool de apuntación correcta. Así que... Bien. Bueno. Hemos tenido intensidad. Por lo menos nos da la pena como el otro día. Sí. Sí, me ha dado mejor. Hoy lo he dado yo. Bueno. Pues... Si os ha gustado este segundo episodio de nuestro torneo por ser el mejor de Retro Streamers, sí, sí. Dale like aquí abajo. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. No sé a qué esperáis. Porque esta rivalidad no puede no llevarse una suscripción. Bueno. La semana que viene tendremos más Crash Bandicoot. Quedan dos capítulos más. Para ver quién es el supremo vencedor. Y nada. Recordad. Tenemos Facebook. Tenemos Twitter. En Facebook somos Retro Streamers. En Twitter arroba Retro Streamers. Lo dicho. Mañana Retrograma. Como siempre. Y eso. Qué mal, eh. O sea, lo que estoy contiendo. Acabó exhausto después de estas partidas. Son muy épicas. Nada. Gracias por estar ahí. La semana que viene más. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.